Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Porque empujamos a despedar ¡Suscríbete al canal! En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú Dejas que nubla de injustamente en ti Y tú, mira pura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejes ir Y tú, y de nuevo tú Y tú, adorando a ti Entre cada rincón Entre cada rincón Entre cada célula Fíjate tú Yo quiero bailar ¡Prende! ¡Quiero bailar! ¡Prende! 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 Lleva a su amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozo que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y quieres cambiar Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo que todo desde el día ¿Qué te hiciste? Ay, supe que las despedidas Son muy tristes Acá me imaginé que un tren se llevará a su viaje Aquellas ilusiones que de mí no juramos Tus justos sentimientos Los guardaste en tu padre Y si te consolando me dijiste Y te amo Desde entonces no supe ¿Qué sería de tu vida? Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron Si volvías Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Y cuando supe se van Llorando de la espalda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su noche sigo pero, su voz dormida en el sol. Y junto al mar la nieve, se metió a su entraña, y soñamos conmigo, en otro lado. Ella, ella ya no olvidó, yo sé, yo, yo no puedo olvidar. ¡Suscríbete al canal! Siempre me traiciona en la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar. De quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se refina esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor, por amor, no quiero más vida que su vida. Soy bendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a ti. Ay amor divino, I am amor divino, I am amor divino. Ay amor divino, perdón. ¡Gracias! 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 La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no tengo toda la misma Deja el tir Yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy Hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí? ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Estas bien? Sí, pues no sacrifica No te vas a hacer Puedes estar Deja sentimental No te vas a hacer Sonido Si te vas a party En Jesús Ahí la llen Por esa puebla Deja Ca va a hacer Deja Por eso En mi Fue Deja Oh, my lady Yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreír También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas a ti No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer ¿Qué se siente? Corazón Es un delincuente Que te roba lo que sientes Si te vengas, casi la muerte Tienes que te diferenchen De tu campaña, soy un sobreviviente Tomando un rito más fuerte Para tener el valor que te sirve Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer ¿Dónde está la fiesta? No debiste volver Y tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón Y de qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De qué vale que me llores ahora, de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí No, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas tú la que llorarás por mí Recuerda la noche en que tú me besabas Y que tu palo mi cuerpo acariciaba, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y de qué pasó no hay nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú me sientas la pasión Como la que ya te brindas Me quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí No, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas tú la que llorarás Por mí Chao amor, que te vaya bien Y no hay obes que de nada se mirar Chao amor, te espera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Y que distinto hubiera sido Que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón Me estaría llorando Y que distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor Si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado Pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal Pero busco otro camino Ya yo te perdoné Pero también te ya lo olvido Chao amor Que te vaya bien Mi vida y no llores Que de nada se olvidar Chao amor No te espera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Tú me mentiste Me dejaste triste La cosa que hiciste Siempre fue feliz No te perdono Pero no te abandono ¿Por qué volver contigo mal? Y dime cómo Chao amor Y que te vaya bien Y no llores que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Ballenatea mamita Ballenatea mamita Ballenatea mamita Ballenatea mamita Yo, yo Entendió que no se podía Y ahora Que no estés aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora Y ahora Que no estás aquí Que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me la escondo Y me la escondo en la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseña a olvidar? Así El corazón se revienta El corazón se revienta Y está de fiesta Sabes Están enamorados 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 Que yo también pasó noche y te pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Oh ouff off oho, nandie vende, yo falle, que no dije que no Etasque toe que no SOL assque Que nosined, perdoné Oh ouff oho, nandie vende, yo falle, nunca fingí ni le menti Hoy no está aquí, quiero morir Y no vuelvo así, tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento muy enloquecerme Y no vuelvo así, oh, 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 tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento muy enloquecerme Y aunque te fuiste, en tu caminar por detrás Ven contrate y perderte Por qué te fuiste, mi mujer, vuelve que voy a morir Te fuiste, en tu caminar por detrás Ven contrate y perderte Por qué te fuiste, mi mujer, vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, todo lo que escuché Dejaré, tu recuerdo me acaricie Y aunque tú vuelvas a ver, los labios que adoré Dejaré, que tu perfume me inspire Aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y preguntarte Porque te fuiste, es mi mujer Vuelve que voy a morir Aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y preguntarte Porque te fuiste, es mi mujer Vuelve que voy a morir Que iba a pensar, que me iba a enamorar Tan rápido de ti, si apenas te conozco Tu mirada inmedical, y tu forma de besar Me hicieron ilusionarme Y ahora solo se pensarte Dime como hago amor, para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Dime como hago amor, para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Ahora se va Porque sus dames decidieron cambiarlo No nos huela para que aprendas más Y aunque algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo adorabas A mí la se me puede ser y ya no sufras más Macano Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy sufriendo ¿Qué te pasa, Yosenito? Dime como hago, para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano, dime como puedo olvidar Te lo voy a decir, Yosenito Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy sufriendo Nadie creía que pasara esto No pensaste encontrarte en esta situación Y tal vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos Pero ambos sabemos que Nuestros corazones por siempre estarán juntos Te deseo lo mejor y Quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo en tu cuerpo Que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te dejo ni como enemigo Pero yo no te olvido Y no, y no, y no puedo olvidar No puedo, no Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo en tu cuerpo Que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te dejo ni como enemigo Pero yo no te olvido En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarán En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Toda mi alma Toda mi alma Toda mi alma Es que Es que tú sabes que te quiero Que sin ti Mi reina yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Ya lo sentí en tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarán Sé Que tal vez merezco este castigo Que difícil es no estar contigo Y como me duelen los minutos sin tu amor Yo sé Que nadie como tú voy a encontrarme Solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele Por favor te pido por mi alma Perdóname No te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quiero volver a mí Perdóname Prometo no te vas a subir jamás Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quiero volver a comenzar Perdóname 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 Porque me amas, porque te amo Y nada más, tengo que decirte amor Que eres la persona que a mí me enseñó Porque me amas, porque te amo Y nada más, tengo que decirte amor Que eres la persona que a mí me enseñó Porque me amas, porque te amo Y nada más, tengo que decirte amor Que eres la persona que a mí me enseñó Para mí y nada más, y nada más, y nada más Si te amo, si te amo y nada más, y nada más Y ahora llora por mí Y ahora tú me la metas Después que tú me dices Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? Pero no perdiste Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mí ¿Por qué no me encuentro a tu lado? ¿De acuerdas de aquel tiempo lindo que hemos pasado? Porque yo estaba enamorado Y por solo una aventura Mira lo que ya ha pasado Y te buscas que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida O encontré algo mejor Que quieren empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro family se acabó No niego que hubiera momentos que deseo Pero por esa ventana me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me invita era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tú me la metas Después que tú me dices Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? Eso es por ofenderte Eso es lo que recuerdes Tú no sabes lo que tienes Hasta que lo quieres Esposa mía Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este lirio Que veo que te amo tanto Amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Gringo Lofi Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No te va a enloquecer mujer Me está hundido en un mar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien No piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses tu muerte Ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Dile que ayer Dile que ayer Dile que no he podido borrar Las estrellas que dejen Que no he podido borrar Lo que podías sentir Que no he podido borrar Las estrellas que dejen Que no he podido arrancar Lo que podías sentir Mi mamá dile que yo muero Esto para mí fue un disparo certero Nunca le he fallado Yo le fui sincero Hoy dile que ella es mi lucero No puedo vivir así Esta noche entera Sigo yo pensando en ti Mi corazón Quiero recordar de la vida Bésame Dame un beso de esos Que me llegue al alma Que me devuelva la calma Mi nena, solo bésame Eh, como en la que el primer beso que nos dimos Que hoy que estás aquí conmigo Mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Que esto ya es solo un beso De entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle La solución, algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Solo bésame La solución ¿Por qué conmigo La solución? Oh yeah, yeah, yeah Cierre los ojos y dejarte llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cariño y mi cola dulzura En que lo hacía Me sentía tan enamorado Y que no acabaría Solo busco la cura Ya no quiero seguir Con las penas que me matan De no estar junto a ti Ahora entiendo Lo que es el amor Si uno el digno es flor Se muere mi corazón Linda flor ¿Dónde estás? Mi dulce amor ¿Cuándo volverás? No puedo seguir Viviendo así Amor ¿Dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo Mi amor Pasión y sentimiento La seducción Que me hacía vivir Cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú Me decías JDC Cantarme una canción Para ferrear junto a ti Sigue mis movimientos Te voy a seducir Me voy a estar bailando Tu canta para mí Me iba acariciando Hasta quitarte el distrito Disfruté tu movimiento Bajo la luna hiela Me reaba para mí Yo te cantaba a capela Me decías JDC Quémame con tu candela Por eso todavía Bríllate y te extraña el centinela Chori cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves Sé que voy a enloquecer Chori cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves Sé que voy a enloquecer Me enamoré de tus hoguitas También de tu boquita de miel De ti yo me enamoré De ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado Como los pases de la luz Como el sol ama la tierra Como la lluvia las plan De ti yo estoy enamorado De ti y de todo tu cuerpo Y si el besito viene por mí Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamoré de tus hoguitas También de tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré de tus hoguitas También de tu boquita de miel De ti yo me enamoré Mi amor tu carita bonita Mi ropa bonita Mi mirada temerita Velo como huele a la brisa Como huele a la brisa Te quiero ver sanita No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza Mi corazón Ay mi corazón Yo siento que me duro Si tú no estás Hoy te lo quiero No me dejes jamás Me enamoré Y de tus hoguitas También de tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré Y de tus hoguitas También de tu boquita de miel De ti yo me enamoré Oh, 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 oh Y de tus hoguitas ¡Gracias!